Música 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 Estamos completos, si ya no hay? Si ya no, si ya no Me está pamiando con la mano. Pues pongas el marante, yo soy más grande. Fuego a la bata. No, 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 coger a la diaya. El colegio es un mismo opuesto a que se inaugure el hospital y el evogado. Si no, al contrario, nosotros hemos exigido desde hace tiempo que se entregue lo más antes posible este hospital y están todas las declaraciones del Colegio Médico Filiaba Verde. Lo que nosotros no queremos es que no se nos entregue un hospital con vicio de construcción, como hicimos un video cuando llovió. Que no se nos entregue un hospital como el de Montecristi, como el de Santiago Rodríguez, que más de tres meses de inaugurado todavía no se ha hecho la primera cirugía. O sea que solamente un hospital que es un cajón vacío, con unos equipos que están prácticamente de lujo en esos dos hospitales. Nosotros lo que estamos es pidiendo que se nos preste toda la herramienta necesaria para que tenga un verdadero hospital regional. También que se le aumente la subvención a este hospital. Este hospital, luego que se abra, no podrá subsistir con el poco recurso que le llega, con un recurso ineficiente. También que se hagan todos los nombramientos del personal médico y paramédico, porque no es posible que haya más áreas abiertas, que hayan más equipos, que supuestamente se tragan más tomógrafos sin un personal tampoco que los maneje. Igualmente la sala de cuidado intensivo, que no hayan máquinas de anestesia, ventiladores y que no hayan los médicos de cuidado intensivo que se necesiten. Al mismo tiempo, queremos resaltar que siguen los incumplimientos por parte de la regional y del Servicio Nacional de Salud, ya que el hospital de la maternidad tiene médicos de más de tres meses y ya van para cuatro meses sin que se les paguen. Pero no es solamente la parte médica, es más el personal paramédico que está sin cobrar. El personal paramédico que parece que solamente comen tres o cuatro meses, que no comen diario. O sea, tienen ya, la última vez que se les pagó fue también por un movimiento volgario de parte de nosotros. Asimismo, tenemos que todavía está la deficiencia de médicos. Ya tanto en el hospital Luis Bogar, en la maternidad todavía falta más médicos. El hospital de Esperanza sigue con deficiencia de médicos y el hospital de Laguna Salada igual. O sea, toda la región está en situación caótica. Situación caótica y siguen, como decirlo, incumplimientos con las guardias y con los incentivos de distancia también. Queremos llamar la atención a la población que no solamente nosotros hacemos huelgas, sino también que hacemos marcha, que hacemos vigilia, que también conversamos. Ayer tuvimos una reunión en la regional y le planteamos todo esto. Luego de ahí nosotros llamaremos a una asamblea para ver las condiciones y lo que nosotros plantearemos como colegio médico filial a ver. Hay que advertir a la población que nosotros estamos en su defensa y que luego que se inaugure este hospital, nosotros haremos una serie de reuniones porque la población que debe de intervenir en este hospital y cuidar de que esos equipos no se dañen, que no se nos lleven y que este hospital por lo menos tenga 10 años de un uso cualitativo y que no se dañe un equipo antes de tiempo. O sea, hay que... Este es traya, don Ronch. Déjenme decir, o sea, que para ustedes, por si acaso, tienen que decir algo. Nosotros tendríamos... Yo tenía un nuevo reclador, usted es un testigo, yo tenía un nuevo reclador, yo tenía un nuevo reclador. Nosotros vamos a ver si ubicamos a doctor.